Buenos días y gracias por asistir a la presentación de estos dos jugadores, tanto de Kim Araujo como de Bisma Irunzaiz. Nada, por parte del club, darle la bienvenida, agradecerles que hayan confiado en este proyecto, que hayan confiado en nosotros para vestir la elástica azulgrana y desde aquí también un poco comentar su trayectoria, sus características y les sale lo mejor. En este caso, aquí a mi derecha Irunzaiz, como no es un jugador que ya llevábamos un par de años pensando en incorporarlo, un central con mucha solvencia, un central muy agresivo como un juego aéreo y luego tiene muy buena salida de balón. Ha sido una de las cosas que nos ha hecho plantearnos su fichaje, aparte también le dieron el trofeo al mejor central de la categoría y yo creo que es una apuesta segura en ese sentido. Y luego, Kim Araujo, ya su fútbol habla por sí solo, un jugador tanto como él como Ismael es un jugador que juega muy bien entre líneas y bueno, que tiene un buen juego asociativo que creo que andamos buscando en esa posición y bueno, yo creo que nos va a dar tanta alegría tanto él como Ismael, por parte del club, lo dicho, desearles lo mejor. Creo que son dos muy buenos jugadores, creo que nos van a dar ese salto de calidad que el equipo necesita y también pues hoy agradecer su predisposición a que estuvieran con nosotros porque la verdad que las negociaciones con ellos dos han sido muy fáciles. ¿Por nada, Kim? ¿Qué sensaciones de sustancia en el Club Deportivo Tense? Bueno, la verdad que estoy muy contento, muy a gusto, la acogida del primer día ha sido espectacular tanto por el cuerpo técnico, directiva y jugadores. La verdad que hay un grupo muy humano desde abajo hasta arriba y la verdad que estoy muy contento de haber tomado la decisión de venir, estoy muy a gusto y la verdad que estoy con mucha confianza que la verdad que lo estaba buscando para mí y la verdad que con muchas ganas de empezar la liga y demostrar partido a partido que este equipo va a dar mucha pena. En su momento, cuando se anunció por parte del Tense que Joaquín Araujo, Kim Araujo, venía al Deportivo Tense, en ese momento eras el fichaje estrella, además corrió como la pólvora que el Deportivo había fichado un mago. Sí, bueno, el tema del mago sí que es verdad que es un mote que se ha hecho mediático, pero todo eso, ese mediático nació en tercera división y fue un mote que me pusieron en la montañesa, no estaba en tercera, que hicimos play-off, que hicimos un año increíble y destaque bastante ese año, pero bueno, se queda ahí. Luego di el paso a segunda B, es totalmente diferente, me siguieron llamando el mago en San Andreu, pero bueno, más que nada quizá por, bueno, quizá ese juego un poco más vistoso que tengo, pero bueno, no me gustaría tampoco andar con motes y tal, lo que quiero es demostrarlo en el campo, en el verde, que no es la misma tercera que segunda B y bueno, yo sí que voy a poner todo mi trabajo, como ha dicho Marco, me gusta ser un jugador vertical e intentaré serlo para darle ese toque de crear más peligro a la hora de atacar y bueno, el día a día, como dice el míster, es lo que más me importa y ser jugador estrella o no, eso al final se demuestra en el campo y somos un equipo, todos somos iguales y eso es lo que me importa y es mi filosofía. Excepto tu paso la temporada pasada con el Compostela, anteriormente habéis estado tres temporadas en el de San Andreu, el grupo 3 de la segunda B, por lo tanto, no te has desconocido. No, lo conozco perfectamente, además comparando con otro grupo, pues es un grupo muy valioso porque sobre todo en tema de campos, de dimensiones, de equipos, es muy difícil ir a cada campo y competir, es una categoría y este grupo es muy competitivo y bueno, lo conozco perfectamente y sé que va a ser muy complicado porque todos los equipos tienen cosas muy buenas y habrá que competir 100 por cifra de partidos y no se van a ir a muchos puntos y lo sé yo, lo sé de todos los compañeros, del míster, que es lo importante, así que lo tenemos bien estudiado. Y por mi parte, la última, el sábado nos estrenamos en la Liga contra un equipo catalán, un equipo de campanillas, un equipo recién descendido, el sábado, ¿y cómo ves ese primer partido de Liga? Bueno, es un partido lógicamente muy complicado, como lo van a ser todos en segunda B en el grupo 3 y bueno, el primer partido siempre es un poco la expectativa, es el primer partido, tenemos la ventaja, jugamos en casa y ellos, bueno, sabemos que es un gran equipo, vienen de descender de segunda división, después de un handicap y bueno, nosotros sin ningún tipo de presión, tenemos que salir a competir, a disfrutar, al final el fútbol tenemos que disfrutarlo y eso es un partido difícil, el que compita más es que se lo va a llevar. Los primeros partidos siempre suelen ser un poco más de tantear, un poco a ver cómo está cada equipo, pero al final es el competir y no va a haber otra en este campo, ellos están acostumbrados a hacer P natural, van a venir aquí, van a tener que sufrir para ganarnos y nosotros queremos llevar nuestros puntos como sea, así que sabemos que va a ser un partido muy igualado. Mejor pillarles ahora en la primera jornada que pasa adelante, ¿no? Sí, yo creo que sí, mejor ahora que no se acabar de adaptar todavía mejor al de eso, pero bueno, al final cada partido es un mundo, puede pasar cualquier cosa y nosotros tenemos que pensar ya desde el primer minuto ir a ganar y no dejarle ni a expirar aquí en casa. Pues si me haces la misma pregunta primera que aquí, desde el tiempo que llevas en el Dense, ¿cómo lo hagas? Pues muy bien, la verdad que estoy muy contento, hemos hecho un grupo humano muy bueno, tanto directiva, cuerpo técnico como jugadores y nada, con muchas ganas de empezar la campaña y ya te digo, muy contento, muy ilusionado y bueno, una de las decisiones que me hizo Ruy aquí fue hablar con Marcos, me dijo que bueno, que estaba muy interesado en que yo viniera aquí y la verdad que esa ilusión que él tenía por que yo viniera aquí me la dimostró desde el primer momento, fui muy contento para la plaza. Dos temporadas en Orihuela y ahora retornas otra vez a la segunda división B. Sí, he estado, bueno, he estado todo último año en Orihuela jugando ahí atrás de central y los años anteriores sí que es verdad que he jugado de pivot defensivo, los años que he jugado en segunda B y bueno, la verdad que en esta posición ahora no me siento muy cómodo y ya te digo, con muchas ganas y con mucha ilusión. Se parece un poco a este Dense al que empezó la última temporada, ¿verdad? Sí, al principio había mucha gente joven, mucha gente de prueba, pero ya te digo, el equipo que se ha confeccionado a mí personalmente me gusta mucho, el equipo trabaja con mucha intensidad, con muchas ganas todos los días y eso al final se ha reflejado en el cambio. Permíteme que utilice la primera persona del plural, porque yo creo que aquí en el Dense somos todos. ¿Con qué ánimo o con qué aspiraciones salimos a competir esta temporada? Podemos de pensar en ir, como dice el míster, no partido a partido, sino entrenamiento a entrenamiento. Trabajar día a día como si fuera, como si fuera el último y ya te digo, ser competitivos, ser humildes, saber quién somos en cada momento, que no tenemos presupuestos tan altos como pueden tener otro equipo y eso hay que basarlo en el trabajo, en la humildad y en el sacrificio para sacar el partido adelante. ¿Y conscientes de que en este grupo tan complicado se ganan partidos con solidaridad defensiva por encima de todo? Ahí está, en encajar pocos goles al final lo que te hace es estar arriba y eso va a ser clave. Yo por ejemplo en estos dos últimos años en Oliguela el equipo ha encajado muy pocos goles y al final eso es lo que te hace estar arriba. ¿Qué le decimos a la afición de que haga el partido de esa hora? La afición, bueno, no te digo que el equipo se va a dejar el arma por cada balón, va a ser un equipo que tras pérdida de balón va a apretar muchísimo, va a ser un equipo que a la afición le va a gustar mucho y ya te digo, nosotros estamos súper contentos, súper divisionados y estoy seguro de que el Deportivo Letense va a ser un equipo muy competitivo. Fíjate, me recuerdo un poco el inicio de la pasada temporada aquí en el, estábamos con la euforia del ascenso y empezamos la liga contra el Hercule, es un debut liguero de campanitas y en este caso prácticamente igual porque viene un equipo de los históricos del fútbol español que acaba de descender de la liga adelante, no hay motivación todavía. Sí, claro, eso es lo que te hace estar motivado, pero ya te digo, aquí los presupuestos, ya sabemos que hay más gran diferencia con ellos, pero ya te digo, nosotros esas diferencias tenemos que paliarlo en el campo con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo y ser mejores que ellos en todos esos aspectos.